Bienvenidos a Wall Finance. En esta ocasión te voy a enseñar cómo ganar Tron completamente en automático, sin inversión, con retiro mínimo, muy bajito, con una comisión bastante pequeña y prácticamente no tenemos que hacer casi nada más que hacer unos jueguitos por ahí que a la larga podría ser una gran ganancia porque cuando estemos en un bullrun y tengamos una gran cantidad de Tron, 100, 200, 300, 400 y la moneda llega a 50 céntimos, 60 céntimos como planeo que va a llegar, va a ser una ganancia muy pero muy buena. Te voy a hablar de la plataforma Tron Peak que es una especie de Free Bitcoin, mucha gente habrá jugado Free Bitcoin, tengo colegas que han jugado Free Bitcoin en el 2010, 2011, ganaron 4 o 5 Bitcoins, nunca vendieron hasta el día de hoy y ya tienen como unos 100 mil dólares. No quiero decir que Tron va a valer 10 mil dólares pero puede llegar al dólar. Si Dogecoin llegó al dólar gente, ¿por qué no podría llegar Tron? Que tiene una proyección grande, tiene sistema DeFi, tiene su staking y otras cosas. Bien, vamos a hablar. Primeramente Tron Peak es la plataforma en la cual esto es algo muy similar, cada hora nos van a ir pagando 0.005 TRX, le damos acá click al robot, puedes ver acá mi cantidad de mi balance en amarillo, le damos ahora claim y automáticamente pues nos han repartido nuestros tokens. De aquí a una hora voy a ir reclamando, ¿ok? Tranquilamente. ¿Cuánto al día me van a pagar por hacer esto nada más? Aparte de eso, 0.5 por 24 sería 0.12, al mes sería prácticamente 3.6 Tron, que muchos dirán, oye, es una miseria, no es mucho, pero sí, te estoy diciendo que va a largo plazo y hay muchas otras cosas que hay que hacer. Primeramente veamos el precio de Tron. Su máximo histórico fue los 20 centavos, ¿ok? Lo que me han pagado el día de hoy es básicamente 3.6, en el caso que me ponga a reclamar todas las horas serían 30 centavos de dólar, que podrían valer 60 centavos de aquí a un tiempo. Bien, ¿cuál es el objetivo acá? Primeramente, es estar dentro de un rango. Por ejemplo, acá, mientras más subamos de nivel, en este caso el nivel Iron, que vendría a ser 50 TRX, podríamos obviamente optar a obtener mejores beneficios. Por ejemplo, Iron ganaría un centavo de Tron al día, perdón, cada hora. El Bronze es 0.02, el Silver 0.06, el Gold 0.25, el Platinum gana 1 a la hora, el Diamante gana 5 y el Master gana 30. 30 TRONs la hora, sería 30 por 24, 720 TRON al día prácticamente, y en ese caso serían unos 58 dólares. Para llegar a esto, es un largo recorrido que podemos ir avanzando todos juntos. Antes que nada, por favor chicos, antes de enseñarles mi estrategia, por favor, díganme en los comentarios si quieren que traigan esta clase de videos para ganar dinero gratis, no les interesa, no quieren hacer nada. Déjamelo saber, porque me interesa mucho saber qué clase de contenido quiere mi comunidad. Traigo para invertir, traigo gratis, traigo airdrops, traigo de todo un poco para tratar de abarcar todos los contenidos. Bien, primeramente, para poder llegar al nivel Iron, en este caso tenemos que gastar 50 TRON. Tú puedes invertir si tú quieres, es opcional. Yo no te lo recomiendo, porque se puede avanzar lento, pero seguro. Lo que tenemos que hacer es irnos, por ejemplo, a los juegos. En los juegos hay muchos juegos, para la gente que le gusta el casino, ¿no? Tenemos el póker, tenemos el bacarrat, tenemos el plinco, tenemos también el slot, la maquinita, como en algunos países le llaman, la ruleta, pero lo que más me gusta es el dice. Nosotros lo que vamos a hacer es invertir nuestro token que hemos obtenido. En este caso yo tengo 0.005, yo voy a meterle esta cantidad, le voy a meter al automático. Acá abajo tenemos tres sistemas, tenemos la estrategia, tenemos el auto y tenemos el manual. Yo lo voy a poner en el automático, le voy a poner 0.001 mi inversión, le voy a poner máximo y automáticamente le voy a ir a dar al autodice. Yo, si tú quieres, dame like a este video y te traigo una estrategia para dejarlo completamente en automático y poder llegar al nivel Iron prácticamente en una o dos horas, que es lo que yo voy a tratar de hacer y esto es sin referido, sin nada por el estilo. El link te lo dejo en la descripción. Si yo llego a llegar a un nivel alto, yo voy a ir sorteando todo lo que vaya ganando, todo un porcentaje de lo que vaya ganando a toda mi comunidad. Así que es completamente gratis, no te cuesta nada y pues apoyas también al canal para traer una iniciativa. Bien, entonces nosotros le vamos a poner en automático. Vamos a ponerlo todo acá y le vamos a dar a autodice. Perfecto. Bien, acá tenemos el 99.89% de ganar. Obviamente hay un 1% de perder. En este caso, si yo quiero, puedo hacer una división. Acá, por ejemplo, he perdido. Acá tenemos, mira, todas las ganancias. He ganado un céntimo y he perdido 0.100. 0.00100. Ok, ahí vamos dándole, dándole, dándole. Podemos darle stop. Podemos ponerle, por ejemplo, un poquito menos para arriesgar el multiplicador. Podemos ponerle una vez que pierda, no, perdón, una vez que pierda, puedo aumentarle un 100% para ir doblando. En este caso vamos a ponerle todo así para ir doblando. Y obviamente puedo ponerle un profit, ¿no? Que gane un día tanto y me quedo ahí o puedo ponerle un stop loss. Esto depende de ti y de tu estrategia como tú lo quieras hacer. Entonces le doy al autobet y mientras va ganando no me va a ir multiplicando. Si yo pierdo va a ir multiplicándome. Yo te recomiendo ir jugando con esta cantidad, con lo que vayas ganando al día y no te aloques, déjalo a largo plazo, juega 10, 15 minutos. Acuérdate que esto es un casino. Acá el objetivo es con lo poco que ganamos es obtener un beneficio para poder llegar a otro nivel. Llegamos a otro nivel, ya ganamos más. Y de ahí vamos haciendo una estrategia de interés compuesto, sacando un poco y reinvirtiendo lo demás. A largo plazo créeme que los profits van a ser muy buenos. Imagínate ganar 720 al día. Imagínate que llega a 20 céntimos de nuevo. Ya estaría haciendo prácticamente 144 dólares en largo plazo. Míralo a largo plazo. Creo que es la mejor estrategia. Bien. Entonces yo lo voy a pausar para ver. Yo en mi caso he perdido 0.000096. Vamos a ponerle un poquito más a ver si recuperamos y lo dejamos en tablas. Acá lo que yo quiero es conseguir Tron de una manera más pasiva para poder llegar al nivel Iron, que es lo más importante. Pero vamos a dejarlo. Por ejemplo, acá ya estamos en ganancia. Ya estamos en ganancia. Llegamos a 10. Stop. Listo. Ganamos. No hemos perdido nada. No vamos al faucet y automáticamente vamos a ver que ya lo tenemos en prácticamente 0.16. Si lo dejo más tiempo, pues podría haber llegado a 1, 2, 3 y pudiera ir avanzando un poquito. Yo lo voy a jugar poco a poco y a medida que pase una hora voy a ir reclamando para aumentarle más capital. ¿Qué más? Puedes hacer contest. O sea, puedes hacer diferentes cosas. Acá podemos ver, por ejemplo, esta persona ha invertido 1.6 millones de Tron y se va a llevar 12.000 Tron de ganancia. Para los que más inviertan, pues van a tener premios. También tiene el tema de los referidos, que si ustedes me ayudan, yo no tengo ningún problema en repartir parte de las ganancias a todas las personas y poder tener beneficios. Así todos ganamos. Para todos mis referidos, obviamente. Así que aprovechalo. Y pues también tenemos las encuestas en las cuales tú cuando hay encuestas las puedes hacer, ganar algo de Tron. El tema del retiro, que es lo más importante. Tenemos un fee de 0.20 Tron y tenemos un mínimo de retiro de 15 Tron. Yo te recomiendo ahorita no retirar, sino más bien ir creciendo con este proyecto para poderle sacar el mayor provecho posible. De igual manera, el tema de ir incrementándose, créame que va a ser bastante exponencial. No hay necesidad de tener que llegar al máster, pero increíblemente se gana muy buen dinero llegando al máster. Seguro pocas personas han hecho esto, pero los que han invertido una gran cantidad de Tron, pues ya le han sacado el mayor beneficio posible. Así que nada, déjame en la caja de los comentarios qué opinas al respecto. No te olvides, por favor, suscríbete al canal, manito arriba, no te olvides entrar al Telegram, que acá hablamos de todo un poco. Y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!